Vísperas. Oración de la tarde. Tiempo ordinario. San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Amén. 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 Viene a verme, habla con fingimiento, disimula su mala intención, y cuando sale afuera, la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos siniestros, padece un mal sin remedio, se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí, haz que pueda levantarme, para que yo les dé su merecido. En esto conozco que me amas, en que mi enemigo no triunfa de mí. A mí, en cambio, me conservas la salud, me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Salmo 45 Dios, refugio y fortaleza de su pueblo. Antífona Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso, no tememos, aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Apocalipsis 15, del 3 al 4. Himno de adoración. Antífona. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Dios son mi potente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Gloria al Padre, y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve, de la primera de Pedro, 5, 1 al 4. A los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo. Gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por sórdida ganancia, sino con generosidad. No como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Responsorio breve. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el que entregó su vida por sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Cántico evangélico, antífona. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera. Preces, glorifiquemos a Cristo, constituido pontífice a favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, y supliquémosle humildemente, diciendo, Salva a tu pueblo, Señor. Tú, que por medio de pastores santos y eximios, has hecho resplandecer de modo admirable a tu iglesia, haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor. Salva a tu pueblo, Señor. Tú, que cuando los santos pastores te suplicaban, como Moisés, perdonaste los pecados del pueblo, santifica por su intercesión a tu iglesia, con una purificación continua. Salva a tu pueblo, Señor. Tú, que en medio de los fieles, consagraste a los santos pastores, y por tu Espíritu los dirigiste, llena del Espíritu Santo a todos los que rigen a tu pueblo. Salva a tu pueblo, Señor. Tú, que fuiste el lote y la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre esté alejado de ti. Salva a tu pueblo, Señor. Tú, que por medio de los pastores de la iglesia, das la vida eterna a tus ovejas, para que nadie las arrebate de tu mano, salva a los difuntos por quienes entregaste tu vida. Salva a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas fin definitivo a esta pandemia. Salva a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que penetrados de ese mismo espíritu tengamos sed de ti, fuente de la sabiduría, y te busquemos como el único amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, y os acompañe siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor.